Andale estupido, andale estupido Voy a lutear yo, voy a lutear yo ¿Qué te estoy yo? Sí, es el mío ¿Dónde está? Ahí está, en escaleras, ahí está, ahí está, ahí está Rusiálo, rusiálo, rusiálo No, no, espérate, peti, peti, peti Subiendo las escaleras, subiendo las escaleras Buena, no vas a poder subir, mami No importa, no importa, vine a matar ¿Te escucho, Pasto? No, no, por la calle, por la calle Por la calle, por la calle Por la calle, por la calle C1 No mami Lusas del culo, puto Voz Ya me perdí el Magnum Yo yo tengo uno, toma Mucho, Pasto, no sé si venga otro ¡No, viene otro ya! ¡Viene otroeme, Chico! Viene por la carne de la casa de PP Sí, sí, lo tengo Es uno que se llama Oh... clearly en el radio cuidado que ataca, 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 ataca lo tengo atasta lo nuestro ufff aquí está el hijo de puta no sabe que estoy aquí que se pudra la mierda lo mate mierda 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 iK implica la mierda puta son tres ¡Ay, coño, la madre! ¡Ay, coño, la madre! ¡Ay, coño, la madre! ¡Ay, coño, la mierda, peluda! ¡Ay, coño, la mierda! Me crashó, me crashó él ¡Ay, loco, tú! ¡Mota, Dirty! Creo que viene otra madre, tenés cuidado Me siento como el aguantador Y otro, Dirty ¡Muerto, muerto, también! ¿En blanco? ¿En blanco? ¡Sí, muerto, todo, sí! ¡Muerto, te mueves! Lo que viene es para acá ¡Ay, coño, la madre! ¡Coño, la madre! Tienes que tranquilizarte un poquito ¡Me cagó, tiro! ¡Tenme elude! ¡Buro, me estás leteando, si vas a entrar! ¡Está bien, está bien, estoy entrando! ¡Ahí está, atrás de la casa! ¡Ahí viene el de blanco! ¡Ahí viene el de blanco, la puta! ¡Buena! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Derecha, derecha! ¡Tiene spawn, tiene spawn! ¡Este está jodido! ¡Viene otro! ¿En qué parte directe estaba? Estaba ahí atrás donde estaba el Riat en la puerta ¡Está de lado de Sposho, fíjate! Y entró otro, ya dos más No, no lo veo más No, creo que está verde Desconectado, tenía mucha luz yo ¿Cómo, cómo? Tenía mucha luz yo Me fue de seguro Se llevó lo mío también Ah, sí 3 con 1 Estoy brincando acá en el árbol ¡Ah, no! Yo no me morí A mí se me creyó Mira, mira, mira Volte a verme a mí Y ahí hay uno ¡Te apunta, te apunta, te apunta! ¡Me mato! ¡Casa PvP! ¡Míreme! ¡Míreme casa PvP! ¡Mologe! ¡Ahí va a salir, ahí va a salir, ahí va! ¡Ahí está! ¡Para, para, para! ¡Es suyo! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Tengo spawn yo! ¡Tírale, tírale, tírale! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Ahí está uno en el escalero, pologe! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡No, la puta! ¡Hay dos, hay dos en escalero, pologe! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta de por aquí! ¡Aquí lo maté! ¡Ay, lo maté, pero lo maté tarde! ¡Ah! ¡Arraba, Franco! ¡Arraba, un poco, Franco! ¡Mamás! ¡Lo vas a pasar! ¡Lul! ¡Lul! ¡Es peor que Ope! ¡Oh, la mierda! Buena, buenísima Sigamos con la misma, ahí voy, ahí voy No pongan barricas todavía Viene otro Viene otro, viene otro, madre Entraste, Dirty, yo entré Estoy entrando, entré y me mataron No, 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 nadie fue justo para allá El que te mató, lo mató me lo vi Muerto uno, mami, aquí en la casita al lado Hay dos aquí, el que me mató, aquí va Nemesis, se llama Ven frente a mí, va hacia la loma Si, va hacia ti Y hay otro en el Ese cuadrito en frente del granero Que hay en Clearview Tiene Spawn Protection, tranquilo Subite nomás arriba Ah, coño Ah, ¿no? Ah ¿no? Ah 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 Ah